La NFL FanFest 2017 en el Zócalo de la Ciudad de México fue inaugurado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, directivos de la NFL, Mark Waller y Peter Griffiths, así como el director general del Instituto del Deporte, Horacio de la Vega. Los aficionados del fútbol americano podrán disfrutar del NFL FanFest el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre de forma gratuita en la plancha del Zócalo, con diversas actividades en el marco del juego que sostendrán Raiders de Oakland ante Patriotas de Nueva Inglaterra. Mark Waller, ejecutivo de Relaciones Internacionales de la NFL, destacó su emoción por regresar a la Ciudad de México. Es un honor para nosotros estar aquí, en la Ciudad de México. El año pasado volvimos después de 10 años y tuvimos un partido increíble y este año han vuelto los Redes y vienen con ellos los Patriotas. Otra vez agradecemos a Peter, agradecemos a Mark, a la NFL por hacer de la Ciudad de México una sede de este deporte, de este deporte de clase mundial. Se consolida la Ciudad de México como la capital del deporte y en estos momentos, ¿qué es tan importante retomar estas tareas con tantos niños y con tantas niñas? Los capitalinos y visitantes de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de disfrutar de una serie de actividades relacionadas con el fútbol americano, juegos interactivos, clínicas para niñas y niños, presentaciones de exjugadores de la NFL, además de la presencia de las porristas de Patriots y Raiders. El horario del NFL Fan Fest será el sábado 18 desde las 9 hasta las 20 horas y el domingo 19 de 9 horas a 18 horas. Además, los visitantes podrán observar el juego de Raiders contra Patriotas en pantalla gigante en el Zócalo. Con información de Sergio Abarca e imágenes de José Luis Leone, Notimex.